Y damos comienzo a tu programa, el show de Duglín, Tito y Tichilín, con los personajes de más tradición en la televisión. Un show cómico, mágico, musical, a través de Canal 53. ¡Que lo disfrutes! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¿Por qué? Pues porque es mi hijo, hombre. ¡Chiquilín! ¡Esa! ¡Eso! ¿Cómo estamos, Duglín? Hoy dije, me voy a venir con un estilo de Duglín, sin chalequito en ocasiones y con lentes. ¿Y yo cómo me vine? Pues igual que yo. No, me vine vestido de Rafael. Ah, Rafael. Ah, pues claro. Para los que no saben, en casita, Duglín interpreta a Rafael. ¿Qué tal todo sin mí? Dime que no todo muy bien. ¡No! Estoy aquí, 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 aquí. En todos lados está Belén. En todos lados nos acompaña el lindo hermanito de Tito. Más chiquito. Pero más grandote de estatura, él es Tato. ¡Tato! ¡Eso! ¡Tato, Tato, Tato, Tati, Tito! ¡Que me meta, que me meta! ¡Tato, Tato, Tato, Tati, Tito! ¡Tato, Tato, Tato, Tato! Oye, Tato, saluda, por favor. ¿Cómo estás? ¡Ey! ¡Ey! ¡No, no, no, no! Muere igual que Tito este. Oye, Duglín. ¿Qué pasó? Fue Rafael, pero él se parece John Lennon y Maxi... ¡Mam, mam, mam! ¡Está igualito! ¡Qué hermoso canta el inglés! ¡Mam, que me ha... ¡Oye! Y hoy yo me vine como... ¿Como Tito? ¡Como Tito! ¡Como Tito! ¡Es que después me andan diciendo Pepo! ¡Hoy nos acompaña el alcalde de Santa Catarina, Rubelín! ¡De Nueva York! ¡De Nueva York! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Déjenme pongo aquí porque... Este... Vamos a contar chistes, ¿verdad? ¡Claro! ¡Sí, claro! Estoy muy contento y muy feliz de estar aquí con ustedes en este programa. Me siento como si estuviera así como que... ¡En un programa! ...con dos ídolos... ...así mundial... ...del mundo mundial, ¿verdad? ¡Ah, claro! Yo como nada más, este... Soy un poco famoso, pero... ...porque soy de la fama Nuevo León. ¡Pues sí, es de la fama Nuevo León! ¡Chiste! 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 Oye, ¿saben ustedes... Ahorita me acordé cuando... ...hace como dos semanas hicieron magia, ¿verdad? Hicimos... Ah, sí, hicimos, hicimos... Oye, ¿saben ustedes cómo queda un mago después de comer? ¿Cómo? ¡Mago! 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 ¡Eso era, bichis! ¡Chiquilín! ¡Qué bueno que empezó, mami, aquí para... ¡Ahí te va! ¿Ustedes saben qué le dice una uva verde a una uva? ¡Uva morada! ¡No me digas! ¡No te digo! ¡No, pues no le digo! ¡No me digas! ¿Qué le dijo? ¡Qué le dijo! ¡Qué le dijo! ¡Respira, respira! ¡Ah! 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 ¿Tú sabes por qué vomitó la luna? ¿Por qué vomitó la luna? ¿La luna? ¿Por qué? ¡No! ¿Por qué? ¡Porque estaba llena! ¡Ah! ¡Ah! ¿Saben ustedes cómo se dice el tren mató al perro en francés? ¿El tren mató al perro en francés? ¡No! No, no, ¿cómo se dice? Se dice... Le pupú le mató le guagua. ¡Ah! ¡Ah! Oye, abuelita, abuelita, ¿por qué tienes los ojos cerrados frente a la computadora? ¿Por qué? Es que ahí decía... Cierra las pestañas. ¡Eh, Rubelín! ¡Estamos conectados! No, se veía que le hice los mismos. A ver, ya. Estamos conectados, pero a ver. Los buscan en la misma... ¡Ay, que estuvo muy bueno! ¡Eh! Picadito, picadito. Es que lo googlean en la misma página. A ver, andale. ¡Eh, échale, tato! ¡Échale, échale! ¡Ah! ¡Ok! ¡Eh, eh, eh! ¡Ok, ya! Estuvo muy bueno. ¿Ustedes saben cómo se dice hacer dieta en chino? ¡Hacer dieta en chino! A ver, eso me interesa. Los chinos son muy buenos para la dieta. Se dice... ¡Quieta kilito! ¡Quieta kilito! ¡Sí, güey! Muy bien, muy bien. Hablando de idiomas, ¿verdad? ¿Ustedes saben cómo se dice espejo en chino? ¿Espejo en chino? Ahí estoy yo. ¡Ah! 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 ¿Saben cómo se dice? ¿Qué mal aliento en africano? ¡No! ¡Titufu me mata! ¡Vámonos a honor a un consejito! ¿De quién? ¡De Tito! ¡Una, dos, tres! ¡Vámonos a un consejito de Tito! ¡Tito! ¡Tito! ¡Yoko, yoko, yoko, yoko! ¡Yoko, yoko, 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 yoko. ¡Ay, ya estamos en esta sección tan bonita de mi querido Tito! ¡Consejito, consejito, consejito! Tito, ¿qué consejito nos tienes el día de hoy? Este consejito da a las noches niños que tienen la mala costumbre de no ladarse los dientes y después de todo se les puede enticar su dientito. Sí, amiguitos, es muy importante lavarte tus dientitos después de cada comida o también al dormirte y al despertarte para que tus dientes crezcan sanos, fuertes, y no se te vayan a picar o llenar de caries. Muy buen consejo, Tito, sobre todo con las fechas pasadas donde les dieron dulces, ¿verdad? Así es, consejito, ladarte los dientes. Nosotros vamos a ir a un corte y regresamos con más diversión en el show de Duglin, Tito y Chiquilín, aquí en Canal 53. ¡Ahora! No le cambies, continuamos con Duglin, Tito y Chiquilín. Y ya regresamos con Duglin, Tito y Chiquilín. Hola, ¿qué tal mis amiguitos? Ya estamos en Dibujando con tu amigo Duglin a través de Canal 53. Hoy vamos a dibujar, estamos dibujando a un personaje que fue un actor, productor y guionista muy importante de México. El artista Mario Moreno Cantinflas. Fíjense que Mario Moreno Cantinflas le sacaron una caricatura y una miniserie infantil en 1982. Y precisamente, pues, este, era Mario Moreno Cantinflas donde la caricatura, pues, viajaba por todo el mundo para conocer los otros países, las culturas, sus raíces y todo eso. Un programa muy educativo que salió ya por 1982. Primero se llamó Cantinflas Show y después cambió a Cantinflas y sus amigos. Cuando cambia de nombre, precisamente, es cuando lo agarra la compañía productora norteamericana Estudios Hanna Barbera. Y esas caricaturas las empezaron a difundir y distribuir a ellos en Estados Unidos y varias partes del mundo. Para todos mis amiguitos, las caricaturas las pueden encontrar ahí en YouTube. Pero quiero que sepan que fue un actor muy prestigiado de México, sobre todo de la época en que había las carpas, había los espectáculos allá en la época de los 40, 50, todo eso. Y esta caricatura está muy bonita, pueden buscarlas en YouTube, nada más pongan Cantinflas Show o caricaturas de Cantinflas y sus papás conocen. Precisamente Cantinflas tiene un gran legado de películas, 100% familiares, siempre con un mensaje. Y aquí estamos dibujando la caricatura de Cantinflas. Fíjense que Cantinflas falleció en el año de 1993 y pues son de esos actores que pasan a ser eternos, dejando un gran legado. Recuerden que dibujando con tu amigo Duglin, todos los jueves a las 4.30 de la tarde, aquí en el show de Duglin, Tito y Chiquilín. Si quieren un dibujo especial, síganme en mis redes, en Facebook, Duglin y Tito Show, en Instagram estamos como Duglin-Tito. O si quieren ir a TikTok, donde subimos muchos videos y todo, síganme en arroba Duglin TV. O mándenme un WhatsApp al 812-383-6432. 812-383-6432. Y aquí estamos terminando ya de hacerle su burrita a Cantinflas. Entren a YouTube y vean películas de Cantinflas y se van a divertir. Como siempre se los dedico con mucho cariño para todos mis amiguitos, su amigo Duglin. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima semana. Chao. Adivina qué, Chiquilín. ¿Qué pasó, tato? Es el momento de la magia. El momento. Bailando, bailando. Llegó el momento. Esta magia me la trajeron a la India. ¿Quién te la trajo? La idiotaría A ver, llegó el momento chingüemüechón Llegó el momento ya vas que chutan En casita, pongan atención Quien descubra cómo se hizo la magia Nuglin les va a invitar un show hasta su casa Échale Y Rubenlin también ¿Qué es una guillotina? ¿Qué es una guillotina? ¿Sabes qué es una guillotina, Rubenlin? Una guillotina ¿Sí? En casita, diles que es una guillotina, Tato A ver, ¿qué es lo? Ahí va, ahí va, ¿qué es lo que voy a hacer? ¡Wow! Este se usaba antes Se utilizaba como castigo, ¿verdad? Ahora vamos a ver un close-up aquí ¿Dónde lo hacemos? Aquí, 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 aquí Ahí va Colocamos una zanahoria Esto Para que vean qué funciona, esto es magia Óyeme ¡Oh! ¡Esta! ¡Oh! ¡Wow! ¿Qué querido Rubenlin? ¿Yo? ¿Yo qué? Un close-up, a ver Un close-up, ¿en cuál sería? ¿en qué cámara sería? ¿Qué hago? Arremángate el... Vamos a meter la mano de Rubenlin La mano, no Sí, sí, Rubenlin No ¿Por qué mejor no la zanahoria? Rubenlin Colocamos la manita, no va a pasar nada, Rubenlin Ay, mi anillo de ochenta mil pesos ¿Qué viste? A ver, vamos a ver ¡Una! Decimos dos y tres ¡Ey! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡A ver, a ver! Vamos a comprobar Vamos a comprobar ¿Sí? De que la navaja sí corta Otra vez, amigo, otra vez ¡Madre santa! ¡Bravo! ¡Ay, tío! ¡Vamos, tato, tato, mago, mago, tato! ¡Mago, maguito! ¡Magititito! ¡Mago, maguito! ¡Magititito! ¡Oye, Rubenlin! ¡Callinato! ¿Qué sentiste, Rubenlin? Sentí que se me iba la mano pachona ¡Hasta se te pusieron los pelos de punta, Rubenlin! No, del susto, pues, ¿cómo no? Oye, la mano pachona ¿A dónde nos vamos, Chiquilín? ¿A dónde nos vamos? Oye, pues, sigue el consejito de Tito ¡Vamos a verlo! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡El consejito de Tito! ¡Hola! verdad tito claro tienes toda la razón mamitas no le digan eso sus hijos si te pegan tú devuélvesela no 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 mejor si te llegan a molestar o te llegan a pegar que van a hacer a mí si es un maestro o la directora o alguna persona adulta pero no agarren esa costumbre de ojo por ojo y diente por diente vámonos a un corte y regresamos con más diversión en el show de 20 y chiquilín aquí en canal 53 continuamos con tu fin y todo y chiquilín y ya regresamos con tu fin y todo y chiquilín pero la puerta a la hora de salir me quedo aquí parado y abajo asunto a mí me quedo alucinado y sin nada que decir de nuevo otro día que me quedo sin ti de nuevo otro día que me quedo sin ti como canica como canica como canica como canica me traes como canica por ti mi corazón valiente robo como canica como canica como canica como canica me traes como canica por ti mi corazón valiente robo como canica y todos los 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 la de la en la de la 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 de la No sé de qué manera la podré conocer Me pongo tan nervioso y no sé qué hacer Tan linda es esta niña que me va a enloquecer Mañana me decido, sí, mañana de una vez Mañana me decido, mañana de una vez Como canica Como canica Como canica Me traes como canica Por ti mi corazón vale este rock Como canica Como canica Me traes como canica Por ti mi corazón vale este rock Como canica Como canica Me traes como canica Por ti mi corazón va en este rock Como canica Como canica Me traes como canica Por ti mi corazón va en este rock ¡Bravo! ¡Qué bonita canción! A mí me gustó Mi querido Evan Daniel Esa canción fue un éxito de Imanol Landeta En el año de 1998 Que sacó su long play Todavía eran long plays No, eran CDs No me acuerdo Pero sacó esa canción Como gaviota Como canica La gaviota es la de José José Me confundí con la de Juguemos a cantar Como gaviota quiero volar Volar, volar Ah no, yo dije José José Y eso es Gavilán, ¿verdad? Mira, primeramente quiero felicitar a tu maestro Porque yo siempre soy de la idea De que los niños deben de cantar canciones de niños Es correcto Entonces muy bien Sígueme por ahí Ya cuando crezcas Ya cantas otro tipo De enamorado De la mochila azul Pues está bien Porque habla de un niño y todo Pero yo soy de esa idea Muy bien Yo les dedico una canción Hablando de niños Y esta canción se llama En los niños hay felicidad Que los niños hay Todos en el mundo buscamos felicidad Todos en el mundo deseamos felicidad En los niños hay, en los niños hay, en los niños hay felicidad. En los niños hay, en los niños hay, en los niños hay felicidad. Todos en el mundo buscamos felicidad. Todos en el mundo deseamos felicidad. En los niños hay, en los niños hay, en los niños hay felicidad. En los niños hay, en los niños hay, en los niños hay felicidad Ahora ha llegado el momento de regalar También ha llegado el momento de amar, amar Todos en el mundo buscamos felicidad Todos en el mundo deseamos felicidad Una borra para todos los niños, a la río, a la bim, bomba, los niños, los niños Mar, mar, mar La ola, uno, dos, tres, una, dos, tres, otra vez, una, dos, tres, dos ¿Cómo dice lo que? Ahora ha llegado el momento de regalar También ha llegado el momento de amar, amar Todos en el mundo buscamos felicidad Todos en el mundo deseamos felicidad A nuestros papitos les deseamos felicidad A nuestros hermanitos felicidad A nuestros abuelitos felicidad A nuestros maestros felicidad Al festejado felicidad Y a todos los niños del mundo felicidad ¡Vuelta, vuelta, 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 el programa queremos darles las gracias a todos ustedes ruban y 81 15 12 49 17 81 15 12 49 17 de nueva york el show recuerden que el show de douglin tito y chiquilín en el 823 83 64 32 y no seguirlos en redes sociales que estamos en facebook instagram y tiktok que estamos a punto de llegar a los 55 mil seguidores el nombre de las redes sociales cuáles son en tiktok nos pueden buscar como arroba douglin tv porque ahí subimos fragmentos rieles y todo de lo que hacemos aquí en el programa en mi canal de youtube si ustedes no pudieron ver el programa ya sea en señal abierta o sistemas de cable no se apuren el viernes yo subo todo el programa para que lo vean le pueden decir a sus familiares se viven en otra ciudad en otro país y les vean este programa porque es contenido familiar no es como los de ahora no este trae contenido familiar así es que el canal de youtube es douglin y tito verdad y aquí tenemos este niño que le damos las gracias por habernos acompañado un programa más él es evan daniel de pesquería nosotros pues ya nos vamos muchas gracias a todos recuerden que el próximo jueves si dios nos permite tenemos una cita ya estamos en el mes de noviembre a todos digan adiós porque yo lo tanto y y Gracias por ver el video.